¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenz off en cuenta que pasado mañana arrancan las clases de manera oficial. Atención, porque en algunas instituciones van a estar arrancando recién el miércoles. El acto oficial va a ser este jueves y en muchas instituciones se van a tomar algunos días para seguir tomando mesas de exámenes y demás. Pero arrancan las clases este jueves y por eso ya hay movimiento en Villa Mercedes. Por supuesto, ¿cómo así están viendo el volcán disfrutando? Claro, ¿qué es lo que pasa por el volcán? Que me parece que la gente se ha acobardado con el agua, que debe estar un poquito más fresca. Y vemos ya ayer y hoy gente sacándose fotos desde ahí, pero bueno, ya nadie en el agua. Esperemos a que venga el calor nuevamente y seguro que van a estar ahí. Pero la verdad, muy lindo el volcán. Por supuesto, como siempre, allí vemos también con nuestras cámaras, Potrero del Fútbol, algo circulado, 26.6, la actual en la capital puntana, pero recuerden que siempre en la zona serrana está un poquito más fresco. De todas maneras, hay un poco de sol, como vemos así de fondo, y según el Servicio Meteorológico Nacional, hacia mañana y también parte del jueves y viernes, vamos a estar con condiciones climáticas que van a estar en ascenso. Tanto las mínimas como las máximas, que van a estar superando los 30, aunque lunes y martes tuvimos este fresquito, esta masa de aire frío que se estuvo manteniendo durante el martes, pero hacia mañana ya empieza a mejorar. Claro, y ahí vemos el centro puntano, que la verdad también está movidito y con la misma situación seguramente muchos, comprando las cosas para arrancar el colegio este 28, así que bueno, así está el centro de San Luis y otra gente que debe andar paseando seguramente, pero el sol va tiniendo los árboles y de a poco se va yendo, ¿no? Fíjate, la máxima de hoy, ahí muy cerquita, fue de 27 puntos en la capital puntana. Estamos en 26.6, claro, durante horas de la siesta estuvimos marcando el pico en la ciudad de San Luis, mientras que si también empezamos a repasar distintas temperaturas, la máxima en toda la provincia estuvo en Bisley, se marcó en Bisley con más de 30 grados, pero qué lejos quedaron los 40 grados, ¿no? Sí, sí. Hace 15 días, 20 días, estábamos sufriendo el calor. Pero Bisley, viste que siempre ellos están ahí con el calor, y bueno, y el Valle de Pancanta con la mínima de 16.9 grados, siempre por esa zona está, es el lado más fresco de la provincia y la verdad súper lindo, así que saludamos a la gente que está por allá, que nos está viendo y que nos cuenten también si está tan frío como parece, alguna fotito merendando. Por supuesto, aparte amerita el café, café con leche o un tecito quizás. Ustedes que están allí del otro lado, como siempre, se pueden comunicar con la producción y con nosotros, por supuesto, a través de las redes sociales, allí estamos, a través del WhatsApp, donde ayer estuvimos entregando bastante antenas, y aquí en este número seguimos abriendo concursos, regalos y sorpresas y sorteos para todos ustedes, 2664, aquí, 264-004991, en la línea directa con la producción y aquí con el programa Verano Bien Nuestro, y si no tenemos las vías tradicionales de comunicación a través de las redes. Claro, a través de las redes, que en Instagram nos encuentran con arrobaveranocanal13, que ahí nos van a encontrar con todas las novedades, con todos los invitados, con todos nuestros luquetes del día a día y con todo lo que pasa acá dentro del piso. También nos pueden seguir por Facebook, con el Facebook del canal, Canal 13 San Luis Televisión, y ahí nos comentan también lo que quieran, y ahí está toda la programación del canal, y obviamente estamos nosotros ahí. Bien, por supuesto, saludos para todos ustedes que nos están viendo en el interior, como así también en la capital, saludito muy rápido para los amigos de la carnicería que están allí sobre el barrio en Pía. Saludos para todos ellos, saludos para todos ellos. No, no buscan, que no os regalo, siempre están perdidos con el 13. Y hamburguesas caseras, ¿no? Estuvimos ahí, pero siempre están perdidos con el 13, y ayer, después del canal del programa, estuvimos charlando con ellos, estaban justo viendo Noticias 13, así que siempre prendidos ahí por la pantalla del 13. Les mandamos un saludo. Muy bien, ha llegado el momento de seguir repasando todo lo que estuvimos viviendo el fin de semana con este rock en la casa, allí en Villa Merced, con muchísimas bandas nacionales, pero también bandas locales y también de la región. Por eso vamos a empezar a compartir una de las notas que tuvimos con la gente de Paso Verde, una gran banda que se estuvo presentando. Arrancamos entonces este martes con mucho rock and roll. ¡Vamos! ¿Qué están, chicos? Muy bien, muy contentos de haber llegado y tocar en semejante festival. La verdad que fue una sorpresa llegar y ver ese escenario ahí, así que muy contentos. La verdad que sí. ¿Cómo los trató la organización? ¿Cómo lo vieron, bueno, ustedes siendo músicos, ¿no?, desde adentro? Muy bien, siempre nosotros decimos para las bandas que por ahí estamos como emergentes, estamos como arrancando, que te traten de igual, igual en un festival, igual que una banda grande, donde llegás y sabes dónde tenés que ir, donde te vienen a buscar y te dicen por acá, por acá, acá vas a comer, acá vas a dormir, es como, está buenísimo, así que te sentí como si estuvieras así jugando en primera, digamos, es muy lindo, sí. Y ustedes ya han compartido escenario con Babasónicos y otras grandes bandas, ¿no? ¿Cómo se sienten en estar en la grilla otra vez con Babasónicos? Y para nosotros, cuando la primera vez que tocamos con nosotros fue como uno de los primeros shows grandes que pudimos tocar y te da como, está bueno el tema del show grande porque te da como un entrenamiento en llegar temprano a probar, hablar con gente, tener un grupo de trabajo, así que estos dos años desde que empezó esa fecha hemos empezado a armar nosotros nuestro propio grupo de trabajo para viajar con ellos y, bueno, nos sentimos como un poquito más preparados, con más certeza de encarar un show, un escenario de estos. Y, bueno, cuando la organización labura así también, está todo, es como, sale todo perfecto. Y, bueno, la banda de ustedes la verdad que viene ya con bastantes años y en esta provincia vecina de Mendoza y ahora ya como que pegaron el gran despegue para, bueno, Buenos Aires, que siempre es la capital que te da muchísimas oportunidades. ¿Cómo viene el año de Paso de Verde? Y, bueno, ahora estamos, justamente estuvimos a principio de año acá en la Casa de la Música grabando lo que va a ser el material nuevo, que fue un poco ahí donde se empezó a entretejer un poco todo esto de empezar a venir más seguido. Y, nada, el plan ahora es como empezar a alargar temas nuevos, empezar a moverlos por todo este mercado digital que hay hoy por hoy, que es el que como que está rigiendo toda la música. Entonces, bueno, plantear un poco de estrategias por ese lado y, obviamente, empezar a salir. Nosotros tocamos mucho Mendoza y es nuestro lugar. Y, bueno, la idea es como intentar proyectar eso que pasa en Mendoza, que nos va bien por muchos años de laburo, bueno, intentar llevarlo afuera de la provincia. Entonces, que esta primer fecha, tan pronto que ha arrancado el año, poder salir de la provincia y tocar en un festival así es como que nos da un envión para decir, bueno, ahora hay que encarar Córdoba, hay que ir a través de Buenos Aires, pasamos al norte, pasamos al sur. Así que estamos como en ese plan de la gira nacional este año. El plan de despegue total, ¿no? Sí, vamos a intentar que sea y si no, no importa, se la pasa bien igual. Estuvieron escuchando un poco de las bandas locales, ¿no? Que, bueno, la verdad que hubo una fusión, por ahí un rock más pesado, un poco más funk, hubo un poco de todo. ¿Cómo vieron el rock local? Mirá, nosotros estábamos parándonos acá también, en la Casa de la Música, o sea que tenemos la ventana que era el escenario, pudimos escuchar todas las bandas y la verdad que es impresionante como cuando se genera este tipo de evento y se le da lugar a las bandas locales. Entonces, vos como banda local querés dar lo mejor, entonces ensayas muchísimo, preparas muchísimo el show, es como que es una inyección anímica que está tremenda y se escucha y nosotros pudimos ver acá al músico muy agradecido por la oportunidad, por esta técnica, este escenario es muy difícil de encontrarlo por ahí en Buenos Aires, si fuéramos nosotros todavía en Buenos Aires, es muy muy difícil llegar a un escenario así, que la provincia te lo permita, está buenísimo. Y nada, agradecimiento, profesionalismo, todo ha salido hasta ahora perfecto. ¿Y ustedes cuando arrancaban tuvieron la oportunidad, como se le está dando acá a los músicos, de grabar su EP en un estudio, bueno, súper grande y súper lindo como es este Casa de la Música? ¿Tuvieron una experiencia así similar? No, porque por ahí cuando arrancamos hace 12 años atrás no había explotado tanto el rock como explotó ahora, era como que los grandes estudios y las radios y los grandes medios iban y solamente atendían a las bandas grandes que llenaban estadios, con el correr el tiempo eso cambió, hubo como toda una nueva generación de pibes que se acercaron a la música, entonces medios, estudios, gente, productores se empezaron a dar cuenta que está pasando algo en nuestra escena local, entonces por ahí allá no era tan fácil acceder a un festival así, después se empezó a pasar con la fiesta de la cerveza que tenemos allá en Mendoza, que hace toda una movida de exactamente lo que pasa acá, de decir, bueno, mezclemos un poco la banda grande que viene y mezclemos un poco la banda local, porque nada, está buenísimo, acá que toco una banda local antes de Babasónico y otra antes del Bordo, es como, está bueno, es genial y para las bandas locales, como decía el Fabri, una inyección anímica, es decir, si tocó antes de Babasónico, tal vez me están mirando, viste, el costado del escenario, esa situación para las bandas locales significa muchísimo crecimiento. Acá ese y Fabri. A los chicos de verano bien nuestro, saludos gigantes de los chicos de Pasado Verde. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bueno, la verdad, los chicos, con todo el rock, ¿no? Por ahí, desde Mendoza, poniendo, porque hay bandas nuevas, mendocinas, que la verdad suenan tremendo, pero ellos le pusieron la cara al rock también fusionando con otras cosas, medio progresivo, diarratos electrónicos, pero la verdad, buenísimo Pasado. Sonó bien, ¿no? Mucha gente estuvo destacando. Estaba como una banda destacada a nivel nacional, ellos dicen con toda la humildad que están recién empezando y recién despegando, pero la verdad, increíble. Bueno, algún día lo vamos a tener acá, ¿eh? Sí, obvio. También podemos traer a la gente de usted, señálemelo. Sí. Que siempre es complicado señálemelo, señálemelo. Bueno, vamos a seguir hablando de lo que pasaba en Villa Mercedes. Por otro lado, tenemos que hablar de otras de las bandas, esta vez locales de Villa Mercedes. Estamos hablando de los amigos, los chicos de Schultz, que también estuvieron brillando allí en Rock de la Casa. Nicolás, vocalista de la banda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, ¿cómo fue la presentación? Estar arriba de este escenario tan grande, ¿no? En este primer festival de rock. La verdad que fue algo increíble, nos han tratado muy bien, el sonido profesional, digamos, el sonido. Así que muy contentos por estar acá, esperemos que nos sigan llamando. Qué bueno, y seguramente que sí, porque encima son mercedinos, son de acá de la casa. Somos locales, sí. Somos una de las bandas locales, que hace un año que estamos, como nombre de Jules, con un proyecto de grabación en la fecha de abril, acá en la Casa de la Música. Y bueno, empezando a girar. Hace un par de meses que ya estamos girando, y esperemos seguir de gira, digamos. Sí, más vale que sí. ¿Proyectos de este 2019 para la banda? Bueno, como te decía Nicolás, tenemos pensado, porque ya tenemos varios temas, para plasmarlo en una grabación acá en la Casa de la Música. Y tenemos ya como una fecha aproximada que sería para abril. Bueno, eso y sí, tratar de seguir tocando en vivo, porque tuvimos mucho tiempo el año pasado, los primeros meses de que empezamos a juntarnos para armar todo, para empezar a salir a tocar cuando estuviéramos listos. Que de hecho lo empezamos a hacer en la segunda mitad del año recién. Así que sí, seguir tocando y la grabación es. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo sintieron acá por este lado estar en este gran escenario? También como le preguntaba a su compañero. Me sentí igual que él. O sea, estuvo muy bueno. La calidad de la gente, la calidez de la gente, del público. Quien, si bien no fue mucho en el momento en que tocamos nosotros, se sintió igual. Y nosotros le transmitimos lo mismo a ellos. Como le hablamos recién en la radio, no importa si hay dos, veinte o mil, para nosotros el show siempre es igual. Transmitimos toda la energía posible. Así que eso fue lo que hicimos y espero que así lo hayan recibido. Claro que sí. Recién estaba charlando con otra banda que me contaban que tienen como un poco de fusión. Rock, obviamente, pero con un poco de fusión. ¿Cómo definirías a la banda? La banda es una banda de canciones. Todos los músicos vienen de estilos distintos, pero se hace foco en la canción, justamente. Así que es una comunión en pos de eso. Cada uno tiene una personalidad muy definida, muy marcada, pero van todos en búsqueda de la canción siempre. Así que es una comunión, es una negociación y va siempre para allá. Bueno, chicos, muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, mientras se estaba rockeando allá por Villa Mercedes, acá en la capital, también estaban las mujeres en el escenario que se presentaron el sábado, Flavia Calderón, Fernanda Rivero y Claudia Pret. En este caso vamos a charlar con Flavia Calderón, que nos cuenta un poco cómo vive esto de las mujeres en el escenario que se presentaron este sábado. Bueno, esto es el cierre del primer ciclo de Mujeres en los Escenarios. Mujeres músicas en la música en los escenarios, ocupando como ese espacio. Entonces tenemos la suerte de que Anaí Viteri armó este ciclo, en donde estuvo Fernanda Rivero, cantautoras de acá, de la provincia que estamos acá, estando, gestando, haciendo todo un movimiento para que haya más mujeres en la música. Y estuvo Fernanda Rivero compartiéndonos sus composiciones. Ahora Claudia Pret, desde Villa de la Quebrada, una austriaca que tiene muchísimo para decir. Un encanto. Ahora sale el disco Bendito Viento, que es mi disco. Así que, bueno, seguimos insistiendo con esa secuencia para que pueda irse lejos, como el chorrillero. Sigue un formato de la medium banda, que fue el formato inicial. Ya entramos a maquetear. Está re buena esta parte. Entren, aprovechen todos aquellos quienes puedan a maquetear, a hacer arreglos, composiciones nuevas. Entramos como en esa parte. Nosotras tenemos que salir a tocar porque tenemos el espacio, el lugar, el talento. Y ahora nosotras estamos acá abriéndoles lugares a todas las generaciones que vienen para que vengan, se acerquen a tocar, armen la banda, porque ustedes pueden. Pónganse el instrumento encima y ensayen un montón. Y toquen, porque nosotras ya abrimos el espacio para ustedes. Vengan todas las pibas a tocar, armen sus bandas, generen ese proyecto porque ya está, estamos acá, ¿viste? Como que ahora ocupemos el lugar que nos corresponde y con el que hemos venido peleándose un montón. Porque somos un montón y vamos a mixear con nuestros compañeros también, porque mis brothers han sido quienes me han apoyado un montón en la música. Así que es como, vamos, pero salgamos también nosotras también a tocar, a profesionalizarnos y a confiar en lo que tenemos para decir, porque es mucha música y mucho talento. Bueno, la verdad, divina la voz de Flavia y acá estábamos hablando que la vamos a traer Tiene que venir, ¿eh? Tiene que venir a tocar en vivo. Tiene que venir a tocar en vivo, exactamente. Tal cual, tal cual. Bueno, ya saben, tenemos diferentes propuestas para ofrecerles. Por un lado, se viene Chao Vacaciones, porque claro, inician las clases el jueves y en contrapartida hay que empezar a seguir las vacaciones. Por eso, este jueves, a partir de las 4 de la tarde, la cita es en el Parque de las Naciones. Por supuesto, entrada totalmente libre y gratuita para que vaya la familia, para que se vea los chicos y para disfrutar un poco de una hermosa tarde, noche, según el pronóstico, vamos a tener muy buenas condiciones para disfrutar entonces en familia. Vamos a tener diferentes shows de circo, música, juegos, sorteos, regalos. Así que ya saben, aquí está parte del programa. Va a estar arrancando a las 4 de la tarde con lo que va a ser la locución oficial y allí se presenta después. Echo Clown, Zumba Azin, La Sahuariana, Sahuariana o Sahuariana, después también Circo Libri, Hip Hop, Eagle Family Unite y también Echo Clown y artistas independientes, parte de las bandas y de los shows que se van a estar presentando. Y atención, porque además también con Circo, Compañía, Simpañía, también Los Cuatro Monos y La Bella y la Bestia, que es una obra de teatro para todos los chicos y el Sierra de Grupo Aumenta. Atención, porque nosotros vamos a estar allí con un puesto, con un móvil en vivo y en directo para llevarles a todos los que no pudieron ir por ejemplo, si estás viviendo en otro punto de la provincia que no pudiste vivir. Bueno, nosotros vamos a llevar con cámaras en vivo y en directo todo este show allí desde el Parque de la Nación. Vamos a estar ahí a las 7 de la tarde, pero vamos a mostrarles la información que pasó en las horas anteriores, porque esto empieza tempranito para todas las familias, así que nosotros a las 7 también les vamos a mostrar lo que pasa horas más temprano cuando inicias. Por supuesto. Como siempre, aquí en Verano Bien Nuestro la propuesta es esa. Estamos en el Festival de Merlo, estamos en el Festival de Rock and Roll, pero también estamos con los chicos, estamos con un poco de circo, un poco de animación, de juegos, de sorteos, un poco de todo. Como así también estuvimos en Villa Mercedes, en Rock en la Casa, hablando con la gente, Clarín. Estuvimos hablando con la gente a ver qué sentían con esto, ¿no? La verdad, libre, gratuito, para toda la familia, para conocer el rock local y el rock nacional también de aquellas bandas que no conozcan y los fanáticos obviamente que fueron a ver las bandas que querían. Así que estuvimos charlando con la gente cómo se sentían. Estuvimos charlando, así que vamos a hablar. Y acá con el público juvenil, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo le están pasando con este primer festival de rock? Bien, hermoso, muy linda la música. ¿Tienen por alguna banda en particular? Sí, hoy por Babasónico, sí. ¿Se quedan hasta el final? Sí, sí, pero muy bueno, estamos escuchando desde el principio y muy buenas bandas. ¿Cómo sienten el sonido, la organización, toda la puesta en escena? Que la verdad que el escenario es tremendo, ¿no? Ay, sí, no, me encantó. Lo que más resalto es la seguridad que hubo. Espectacular. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están viviendo esta noche de rock? Muy lindo, muy lindo. Estamos disfrutando. ¿Venís por alguna banda en especial o a ver un poco de todo? Vengo a ver un poco de todo, sí. ¿Cómo te resulta el escenario, toda la puesta en escena, que la verdad es increíble, ¿no? Sí, increíble, muy lindo todo, la verdad. ¿Son de acá de Villa Mercedes o de San Luis Capital? Somos de acá de Villa Mercedes, sí. Estamos pasándola muy linda. ¿Qué se siente tener este mega evento acá en tu ciudad? Muy bueno, la verdad que sí. Es algo muy lindo para todos venir a disfrutar, pasarla en familia, todo. Bueno, estamos acá con más espectadores que nos van a contar cómo se siente con este mega recital. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, hermoso, todo hermoso. Me encantó, vinimos temprano. Vinimos siguiendo a una banda de Merlo que se llama DAT2. Y la verdad la estamos pasando buenísimo. Nos vamos a quedar hasta que termine. Muy lindo todo. Me encanta, me encanta. Bueno, desde Merlo entonces se vinieron para acá para escuchar esta banda de su ciudad, pero pueden ver también bandas locales de Salvez de otro lado. ¿Cómo ven la música? Todo perfecto. La verdad que muy buenas las bandas, me sorprendieron. Nosotros somos de ir a ver y a festivales. Y la verdad que las bandas de Merlo, perdón, de San Luis son buenísimas todas. Muchas no las conocía, que las conocimos hoy. Y fantásticas, me parece que tienen un muy buen nivel, que prometen. Son bandas que tienen mucha fuerza, me encantan. Muy buenas. Estamos con otra espectadora que nos puede contar cómo está viviendo esta noche de rock, acá en Vice Mercedes. La verdad que es fantástico. Los dos somos de Córdoba. Y hoy vinimos con unos amigos de mi hijo, que se encontraron y los trajimos a todos. Bueno, acá estamos con más chicos, el público juvenil que viene a ver el rock. ¿Cómo se sienten con este mega show? Muy bueno, muy buena organización. Muy copado, algo muy bueno para San Luis. ¿Y vienen a ver alguna banda en particular? Babasónico. Hoy vinimos por Babasónico. ¿Qué te parecieron las bandas locales que estuvimos escuchando hasta recién? Muy bueno, la verdad que habían algunas que conocíamos y otras que no. Y la verdad que nos sorprendieron bastante, está muy bueno. Están disfrutando un poco también de los atractivos, ¿no? Comida, bebida, ¿cómo ves la organización? ¿Cómo se ha comportado? Sí, la verdad que muy interesante. Malas bebidas también, así que muy interesante. Y estamos acá con más espectadores que nos van a contar cómo se sienten con este show. ¿Qué tal, chicos? La verdad que está muy bueno. Vimos la propuesta de venir por acá. Y la verdad que nos interesó muchísimo, está muy bueno. Creo que es la primera vez que lo hacen acá. Y nos pareció una opción muy interesante para venir. ¿Qué te parece esto de que sea libre, gratuito, de que tengas, no sé, los atractivos como el food truck, como bebidas? No, la verdad que lo hace muy interesante. Es una opción distinta, algo nuevo. La verdad que es una posibilidad importante para aprovecharla. Miremos con los compañeros de trabajo. El Chaco. Bueno, ¿vienen por alguna banda en particular o a ver un poco de todo? Venimos a ver un poco de todo, pero principalmente nos interesaría ver a Babasónico, digamos. Entonces, ¿se quedan hasta el cierre, hasta el final? ¿Se quedan hasta el cierre, hasta el final? Sí, sí, nos quedamos hasta el cierre, hasta que quedan de Babasónico, digamos. ¿Qué les parecieron las bandas de acá, locales, que estuvieron tocando hasta recién? Estuvieron muy buenas. La verdad que Pasado Verde también es una buena banda, no la conocíamos, pero nos está sorprendiendo, digamos. Bueno, ahí un poco las declaraciones, ¿no? De la gente, pese al griterío, que me vi gritando, me vi gritando, pero bueno. Ahí estábamos y la gente muy tranquila, muy relajada y disfrutando de la música, que era lo esencial. Se veían unos food trucks del fondo, estuviste con algún chorilón. No, un sanguichito de carne muy bueno. Chiquito o grande, ¿cómo es todo? No, grandecito. Era grandecito, la verdad. Había que tirar toda la noche. Es que la verdad lo que ofrecían eran como pedazos grandes, tamaños grandes, cosa de que, bueno, uno quedara bien alimentado así de una vez. Unas buenas porciones como para pegarle bien con el ron. Exacto. Atención, porque ya está confirmado, ¿eh? Confirmado, segundo circuito Casa de la Música Potrero de los Funes. Este sábado ya está confirmadísimo. Ustedes recuerden, tuvimos el primero hace unas semanas en Merlo. En Merlo. Bueno, ya confirmaron el segundo. Va a ser este sábado a partir de las 6 de la tarde en el circuito de boxes, allí en boxes, en el circuito internacional, allí en la zona de boxes. Allí se van a estar presentando diferentes bandas que hayan grabado el EPM en Casa de la Música. O que estén próximos a grabar también, pero ya están en agenda. Entonces, esta es una oportunidad para no solo estar adentro del estudio, sino hacerse conocer con la gente y tener esa experiencia de tocar en un lindo escenario, en vivo, tener todas esas vivencias también. Bueno, ya saben, entonces, sábado a partir de las 6 de la tarde, allí en la zona de boxes, en Potrero de los Funes, entrada totalmente libre y gratuita. Buen momento como para ir escuchando un poco de música. Claro. Seguramente habrá Fruit Tracks, como para también comerse un chorilomo. ¿No sale el chorilomo? Un sándwich de carne. Para comer y escuchar buen rock and roll, como te decíamos recién, el primero fue allí en Merlo, lo estuvimos disfrutando, en la zona de la Plaza Marqués de Sobremont. Claro. Con la gente y las bandas de la zona del departamento Funín y Chacabuco. Bien. Y este es el segundo y seguramente va a haber más, aparentemente va a haber 6, así que bueno, estamos por el segundo y así estamos, ¿no? Va a ser todo en Potrero para seguir conociendo a las bandas locales que hay mucha música en la provincia. Gracias. Es recuerdos ordenados, desde atrás hasta el más fugaz. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tobar García, que es de acá de San Luis, que fue súper innovadora en materia de educación y salud mental, que bueno, yo la conocía de nombre, pero no sabía cómo era su historia. Después Carolina Lorenzini, que es una argentina, que fue la primera mujer en obtener el título de instructora en aviación, por ejemplo. Bueno, para mí la es más interesante. En Instagram y en Facebook estoy como No Más Paredes Aburridas. Bueno, ahí está, un poco de todo compartimos aquí, por supuesto, en verano bien nuestro. Pasamos del rock, pasamos un ratito por el arte, por la cultura, pero también tenemos que seguir hablando del rock porque vamos a compartir lo que hablamos con la gente de Guernica, una banda de aquí de San Luis, seguramente ustedes la conocerán. Si no, mirá esta nota y empecé a conocer esta banda de funk de aquí de la provincia. Bueno, fue un partido difícil. No, la verdad que muy contentos de participar de un festival de esta índole, con bandas copadas, bandas locales. Está buenísimo que se apuesta a bandas locales sobre todo, que siempre falta eso. Así que súper contentos con los muchachos, nos divertimos mucho arriba del escenario. La verdad que sí, la verdad que sí, sonaron increíbles. ¿Cómo ven la apuesta, no? Porque como decías vos, es tremendo el escenario, pero es el primer festival de rock y de acá en adelante va a haber mucha música. ¿Cómo lo viste la organización? La verdad que re bien la organización, la gente sobre todo, muy buena onda, porque eso es muy difícil, siempre te suelen tratar medio raro, medio mal. Y la verdad que todos buena onda, todos predispuestos a laburar y a que esto funcione bien. Así que súper contentos también con eso, agradecidos además. Buenísimo. Y en cuanto a los géneros, ¿no? Porque ustedes hacen como un poco de funk, una fusión. Bueno, esto es festival de rock, pero también tienen un rock ahí interno, ¿no? Y totalmente. La verdad que la influencia viene de varios lados, pero funk, pop y rock no se puede dejar de lado, que es lo que generalmente también venimos un poco escuchando desde siempre. Así que bueno, fusionando, pero siempre con la impronta del funk como género raíz, que es lo que más nos gusta, lo que más nos motiva. Y en cuanto a las influencias, bueno, seguramente me van a nombrar miles de bandas, pero las influencias de la banda... No sé, vamos desde Prince, James Brown, Jamiro Cuey, no sé, bandas, no sé, Bruno Marx, Jackson, Herbie Hancock, no sé, bandas locales argentinas, sí, sí, sí. Los Pibitos, no sé, tengo para nombrarte un sinfín, seguramente. Una mezcla, una mezcla importante. Somos los techies del funk, también un poco eso es lo que hace a la mixtura de la banda, que cada uno, digamos, curte un género distinto, digamos, en su vida privada, ¿no? Cada uno escucha un género distinto y eso es lo que le da también ese clima, ese saborcito, que hace que no se sepa definir bien ni encasillar en un género puntual. Así que me parece que está re bueno eso, que se pueda mezclar todo y banar todos los géneros que a cada uno nos gusten, ¿no? Ustedes se vienen presentando hace rato, también grabaron algo ahí en el Salón Blanco y esto también apuestan a la cultura y siguen apostando a la cultura para mostrarlo, ¿no? Sí, totalmente. Todo ese tipo de material de difusión audiovisual es súper interesante y, bueno, nosotros también nos enfocamos en eso, en generar contenido, en hacer todo el tiempo cosas, algo, ¿no? Y hay que decirlo también que estamos súper agradecidos porque que un gobierno te apoye, te invite a un escenario de esta magnitud, a grabar, que te inviten a grabar un demo con, digamos, con la Casa de la Música que es una magnitud impresionante, realmente es hermoso. Así que nada, más que agradecidos porque creo que sin ese empujoncito nada, se hace todo mucho más difícil. Y sobre el EP que están por grabar porque todavía discos no tienen, así que, ¿cómo va eso? ¿Cómo está la grabación? Bien, ahora entramos a grabar en la Casa de la Música, vamos a grabar unos cinco temas que creo que son unos temas que nos faltan y, bueno, la idea es completar unos 12 y 13 temas para ya alargar el disco ya. Así que bien, contento, sí, contento. Bueno, y hablamos con la nueva incorporación de la banda, acá el bajista que la verdad que la rompió. ¿Cómo te sentís? Mostrá que no tiene remera. ¿Cómo te sentís con la banda? Bien, perfecto. Hoy fue el debut, fue unos meses, un mes y medio, casi dos meses, mucho ensayo y mucho trabajo. Y, bueno, dio sus frutos, estuvo muy bueno y se ve que a la gente le gustó también, así que genial. Qué bueno, chicos, ¿tienen fecha para grabar el EP ya? Mayo, mayo. Mayo ya medio que hemos confirmado para mediados de mayo, así que nada, chochos y con todas las pilas para que salga lo más limpito y nada, que nos quede un material súper claro. La verdad que sí, se instalan para grabar. Chicos, proyectos para este de 2019 que como que está arrancando y, bueno, además de este P, la grabación en la Casa de la Música, ¿algo que me quieran contar de la banda? Bueno, aprovecho y hacemos chivo el 28, vamos a estar tocando en San Luis Capital en el marco del cumpleaños de un bar que se llama El Container, así que vamos a estar ahí tocando y después, bueno, preparándonos para grabar y lanzando materiales, videos y, bueno, dándole a la música. La verdad que no paramos, arrancamos el año de cumpleaños con nueva incorporación, súper contentos y trabajando mucho, y trabajando mucho, remando este 2019 a pleno. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Bueno, espero algún día traerlos acá a los chicos de camisitas de colores y que nos hagan bailar un poco acá también, ¿no? Ya tenemos Flavia Calderón, Guernica y hay un par más en la lista. Hay un par más que vamos a notar y lo vamos a apreciar. En el corto plazo van a venir a tocar. Bien, y también nos mandaron, nos saludaron los chicos de Eva Basónico que estaban ahí con los tiempos muy apresurados porque obviamente fueron los que cerraron este show y llegaron como muy justo. Así que, bueno, tenemos un saludo de ellos y nos vamos a la pausa con un tema de lo que estuvimos viendo allá y cerrando este festival de rock en Villa Merced. Hola, somos Babasónicos. Mandamos saludos a Verano Bien Nuestro por Canal 13. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Que peleas con un espejo de pared Como llegamos hasta acá Pero yo sé instalar Y decides sacarnos la piel Y decides sacarnos Si me vas a empujar No me des por muerto Hasta que lo hagan de verdad Te impartí en vos la nasa En vez de castecabar a la mitad No voy a quejarme no voy a sudar Y no voy a unirme amor Aunque me claves con la mitad Te impartí en vos la nasa Y me dejaste clavada a la mitad No voy a quejarme no voy a llorar Y no voy a unirme a tu grupo Aunque me claves lo tanto Te impartí en vos la nasa En vez de castecabar a la mitad No voy a quejarme no voy a sudar Y no voy a unirme a tu grupo Aunque me claves lo tanto En vez de castecabar a la mitad Y no voy a unirme amor Y no voy a unirme amor Y no voy a unirme amor 7 minutos restan para las 8 de la noche Ya llega todo el equipo de Noticias 13 Con toda la información por supuesto Pero antes tenemos que empezar A compartir con todos ustedes Lo que se viene a Nueva Gala Y ustedes ya saben 7, 8, 9 y 10 El gran festival del Caldén Y ya tenemos en este sector Lo que es las tropillas confirmadas Muchísimas Porque es uno de los eventos más importantes A nivel también de competencias De destrezas gauchas Y en este sentido ya han confirmado A Cacho Aldaz Los hermanos Tolosa El Fogón de los Gauchos también Cacho Altavés Agrupación Pago Chico José Pratula Uno de los grandes ganaderos también De los últimos certámenes Pedro Leites Julio Mendizábal Enzo Vega Daniel Pires Otro de los que van a estar participando Dentro de las tropillas confirmadas Clarín Exacto Y también están confirmados Los jinetes Por ejemplo Tenemos a Luis Pratula Rafael Pratula también Pipo Quintero Mariano Calderón Arnaldo Calderón Emiliano Lali Cruz Ramos Joaquín Riolo Fausto Iglesias Diego Borda Y cerrando Carlos Lali también Así que bueno Un montón de jinetes más Van a estar En este festival Festival de Nueva Galia Que obviamente Las jineteadas son Los protagonistas De este gran festival Y también La música Como lo estamos viendo Acá en pantalla La grilla por día ¿No? Los artistas De jueves, viernes, sábado y domingo Y el jueves Para empezar un poco Con el público joven Y a mover el cuerpo Desde el principio Directamente Va a estar cerrando Ulises Bueno Así que con todo El cuartetazo Córdobés Ahí para el jueves a la noche A partir de las ocho y media De la noche El jueves Después el viernes Arranca un poquito más temprano A partir de las seis de la tarde Se van a estar presentando A nivel local Lito Lucero Después tendremos Este gran show De tropillas entabladas Después estarán presentándose Los cantores del manantial También las jineteadas Tiene que ver también Por supuesto Con las competencias Y después El plato fuerte En lo musical Abel Quintos El grupo menta Locales Y dale que va Y después el sábado Arranca a las cinco de la tarde Clarice El sábado arranca A las cinco de la tarde Y lo arranca Tatiana Sosa También Carlos Lozano Y van a estar Las jineteadas De San Luis Parranderos del Río Quinto Jineteadas Los fulanos Y la apertura De las tropillas Entabladas Va a estar también El grupo Huacay Más jineteadas Y como el plato fuerte De esa noche Destino San Javier El chaqueño Palavecino Y banda 21 Así que la verdad Que el sábado Va a estar movidito Pero continúa el domingo Y el domingo Por último Que es uno de los días Más esperados Porque además Se da toda la entrega De premios Y las finales Primero Va a estar arrancando A las doce y media Bien Esto es el mediodía Va a estar Julián Manrique Uno de los artistas Que tuvimos aquí En el piso Un amigo También se van a estar Llevando adelante Las tropillas Entabladas Las jineteadas En lo que van a ser Las finales De este campeonato Y después Tregul Mercedino Los caldenes La entrega de premios Y finalmente Luciano Pereira Que ha sido exclusiva De aquí Y también la gente De Que Locura Jueves Viernes Sábado Y domingo 7, 8, 9 y 10 Entradas a 500 pesos Las generales Ya confirmaron El precio de las entradas Por día Claro Entonces bueno Ya se está acercando Este festival Ya se viene Así que Acá les mostramos Todos los artistas Que van a estar presentándose Junto obviamente Con las jineteadas Y ahí estaremos Por supuesto Amigos Amigas Restan 4 para las 8 Ya está todo el equipo De Noticias 13 Nosotros empezamos A despedirnos Con un poco de rock and roll Con un poco de rock and roll Con los chicos del bordo Que estuvieron sonando Increíble Con todo el rock barrial De ellos Y mañana vamos a tener La entrevista Que estuvimos charlando Con ellos Así que empezamos Con la música Despidiéndonos hoy Muy bien Nos vemos mañana entonces A partir de las 19 Como siempre Chau chau Que sigan bien Hasta luego Adiós Más contra la corriente Medio sordo Con dedos De lata No podías ser Quién soy Ese verso De cierro Para rear Dedícaselo a otro Cuánta gente Que pasa Sin ver El paisaje Que hoy Convierte Mi mundo Así Un hermoso final El más puro Tesoro Y alegro Triste Te voy cantando Te voy cantando Sos patrón Sos patrón Sos patrón del presente Y ahí estás Sin dar Tengo a perdón Y ya sos Para mí El vencedor El que vive Sin ninguna razón No es un sobreviviente Cuánta gente Y ya sos patrón del presente Y ya sos patrón del presente Con el mismo Y ya sos patrón del presente Y yo soy Ya sin sol que no vas a dejar de ganar Mientras que vas haciendo camino al movete Le explicas al vestido que todo está en vos Y la suerte en tus manos Y alegro que te voy a cantar ¡Suscríbete al canal!